Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Soy Jonathan, el encargado de la Boxer Barcelona, que es una tienda fetiche. Fetiche significa que lleva todo lo que podría ser morboso, ropa, sex shop. Somos la única tienda fetiche de Barcelona. Entonces, si queréis os enseño un poco la tienda. Intentamos en la tienda empezar con algo más soft, más light, para no asustar a la gente que llega directo. Y aquí es todo ropa de gym, como shorts, polos, como tipo lo que llevo yo, chandal. Aquí tenemos lo que son bodys, camisetas y bañadores. Del otro lado, los probadores, pues los suspensorios y tongas. Suspensorios serían este producto, que entonces es culo abierto con dos tiras que te hacen levantar el culo. Y lo otro es el tonga, no tanga. Tonga es como un producto nuevo de hace un par de años, tres años, que es un slip con el culo abierto, pero que no levanta. Es más estético, que te hace un culo muy, muy bonito. Aquí tenéis los bodys, tenéis diferentes, como unos que están con cremallera abierto por delante y por atrás. Los versátiles. Los que son más normales, que no llevan ni agujeros ni nada. Y los que vienen con agujeros incluidos para los pasivos. Pues aquí estamos en la zona de cuero, donde tenemos arneses. El que llevo yo, que sería el modelo hombros. Este sería hombros esclavo, que lleva estos para poner la correa o para tirar. Vamos en la otra sala, que lleva chalecos de cuero. Entonces todo lo que son lubricantes. Básicamente los lubricantes son a base de agua, a base de silicona y los que son para fist. Aquí tenemos una sección de cock rings, de alargadores de penes. Pasamos al sex shop. Pues aquí estamos en la zona de dildos, fustas y padders, que son tipo sadomaso, con cuerdas para tipo bondage. Aquí tenemos una sección de máscaras, gorras, de cuero de neopreno, de látex. Bueno, pues gracias de haber venido y nos vemos muy pronto. ¡Gracias por ver el video!